Hola, hoy vamos a hacer yogures. Yogures caseros, yogures naturales. Un litro de leche, un yogur natural. La leche no tiene por qué ser entera, está semidesnadada. Y aquí he echado gelatina neutra, compré en marca celado, y he puesto aquí como un dedito de agua. Al microondas. Cuando estaba caliente, he cortado por la mitad 6 láminas de gelatina neutra, y las he puesto aquí. Llevan unos 20 minutos, hasta que están desechos bien. Esto es porque si no, nos quedaría muy líquido. Entonces en vez de echarle leche en polvo, o... hay gente que le echa cuajada, también queda bien. Si no tenéis gelatina, pues una opción, cuajada, un sobre de cuajada. Bueno, pues tan sencillo como esto. Cogemos en el litro de leche, y echamos el yogur. Parece una receta sencilla, pero esperaros hasta el final, porque vais a alucinar, ¿eh? Echamos el yogur, echamos la gelatina, y lo vamos a triturar. Un poco para que se mezcle. Un poquito y ya está. Y ya está mezclado. Y ahora vamos a rellenar estos botes, que tenía de... botes pequeñitos de mermelada. Y lo vamos a rellenar así. Lástima que no tengo más botes de estos. Como no tengo más, pues haré un yogur enorme. Un yogur aquí, en una fiambrerita. Este será un superior yogur. Bueno, pues ahora viene... Vamos a cerrarlos. Bien cerrados, ¿eh? Así. Así. Y el tercero. El superyogur. Y ahora viene el secreto. El secreto de este yogur. ¿Qué secreto? Bueno. Pues, os lo voy a enseñar, así más de cerca, que os enseño mi yogurtera. Mi yogurtera. Aquí está. Esta es mi yogurtera. ¿Veis qué grande es? Bueno. Pues aquí van a ir los yogures. Uno aquí. Uno aquí. Perdona. Otro aquí. A por el tercero. Lo vamos a poner aquí. Y el superyogur. Lo vamos a poner. Aquí. Me salto. Me salto, ¿eh? Está todo bien aguardadito. Bueno, pues aquí está. Este es mi yogurtera. ¿Qué os parece? Bueno, pues contar que es por la noche. Y esto tenéis que hacer. Un lavado. A ver, extras. Quitamos los extras. Un lavado. A ver si lo veis bien. 50 grados, ¿eh? 50 grados. Si es de 40 también. Y entonces cogéis y lo ponéis a lavar. Vale, contamos que es por la noche. Ahora, 50 grados. Ahí, una hora y 25. Pues es como una yogurtera. Y cuando pare. Si son las 9 y media. Mañana por la mañana. Cuando me levante. A las 6 o las 7 de la mañana. Ya llevarán unas 8 o 9 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tiempo que para el lavado. Y llega hasta mañana. Está fermentando yogur. Por la mañana los sacaré. Y los meteré en la nevera. Y tendremos yogur. Mañana por la mañana. Cuando me levante. Los saque. Os lo enseñaré. ¿Vale? Pues venga. Hasta mañana.